bueno bueno pues que se trata en estos directos que vamos a trabajar en estos directos o que lo que podemos hacer en estos directos a mí lo que se me ha ocurrido bueno yo tengo mucho tiempo libre dentro que cabe cuando estoy aquí metido en mi estudio y bueno a mí no me importa tener la cámara encendida y bueno y si alguien tiene alguna duda o quiere hacer alguna pregunta pues mira pues siempre va a estar conectado aquí de esta manera poner los horarios específicos en los que esté conectado y aparte de eso bueno pues quiero dar un buen pues entrevista a cantadores a ver si puedo meter también a guitarrista y preguntas y dudas que tengáis sobre bueno sobre algo en concreto sobre una guitarra sobre bueno alguna por un problema técnico que tengáis a la hora de aprender algo también se puede ver si es cierto de que esto no es bueno esto no es una clase online como tal yo al final cabo tengo mi academia y bueno el que quiera la academia y está no pero si es verdad de que hay mucha gente que tiene ya su profesor tiene su historia y lo mejor necesita un punto de vista distinto y a lo mejor bueno pues para eso estamos para intentar ayudar a ver voy a ir mirando así que lo que si queréis lo que podemos hacer la nueva guitarra para cuando ya me están preguntando a ver no lo sé no ha hablado todavía con con abraham y también les dije de que como yo tenía ahora mismo guitarra de y él tenía tenía ahora mismo mucha demanda ahora mismo pues no le dije mira tú tranquilo conmigo no estás servido así que tú sigue trabajando para adelante y ya poco a poco cuando pueda va fabricándome la mía no así que no lo sé no lo sé cuando hace por lo menos es que cuando voy a grabar con abraham lo mismo con la lesa esta del confinamiento y demás aprovecho para grabar por lo menos 20 vídeos y de las preguntas que me vaya me van haciendo en el canal de youtube y demás y es lo que hago así que no sé exactamente yo creo que ya prácticamente me quedo sin vídeo y supongo que en abril iré a verlo y entonces me a ver si me llevo una sorpresa y está la guitarra medio lista pero no lo creo porque la verdad es que tiene ahora mismo mucho mucho trabajo y ya le dije que por mí no había conveniente de esperar bueno hombre habéis visto cómo suena eso que guay muy bien bienvenido bien que más si queréis podemos empezar con las preguntas si tenía alguna pregunta si queréis a ver si te pasa por punto hombría a ver el taller de paco quiero quiero pasarme a ver el taller y y naturalmente bueno pues echarle un vistazo a las cosas que hace él allí porque es un fenómeno y es un estudioso un estudioso de algo que él sepa que no que soy rafa si me lo he supuesto que era que era que era tu rafa quiero estuve hablando con él hace un no sé si hace dos semanas que estuvo allí en el taller de la caballera y estoy estoy deseando bueno pues echarle un un vistazo a eso que tienen hola nervios ten perdonadme pero mi inglés ya sabéis que mi inglés es un poco pésimo si ya te digo que me quiero pasar por allí y ver lo que lo que él tiene por allí cuando estáis ya conectado bueno los espectadores bueno pues empezar la primera vez no va la cosa mal vale va la cosa bastante bien bueno pues venga y haciéndome preguntas de lo que queráis y bueno y tú bien no rafa muy liado no te han puesto la vacuna ya venga cuando queráis lanzar preguntas yo que por aquí no veo ya que ninguna de la pregunta de giovanni giovanni eso lo vemos mejor en clase es que en todas cosas porque no me acuerdo a la falseta mucha suerte con ti lo intentaremos intentaremos que yo creo que sí que verás cuando cuando intenten cojamos un poquito de experiencia por lo menos yo que con un poquito de experiencia ya me pongo en contacto con los cantadores que están deseando también puedo tener una colaboración y eso va a ser bueno pues muy interesante el que a lo mejor una persona venga y no nos hable sobre su punto de vista de la guitarra en el mundo del acompañamiento y los guitarristas y demás yo creo que va a ser bastante entretenido la verdad que sí que va a ser yo creo que puede ser muy interesante a ver la primera pregunta es normal que te duela en las muñecas y antebrazos a ver depende depende muchas veces de la posición en la que tú estés sentado a la hora de tocar la guitarra a la hora de tocar la guitarra para eso muchas veces yo diría que te tendría que ver sobre todo para ver si realmente tu posición es correcta o no es correcta si os fijáis yo fiero lo que tengo una silla de esta de ordenador hasta con brazos y todo porque porque yo normalmente cuando cojo la guitarra más a lo mejor estoy aquí y el brazo lo tengo apoyado y de esa manera nunca tengo el brazo al aire eso me ayuda bastante a prácticamente a no cansarme y la espalda la tengo mucho más recta porque porque esta silla la puedo levantar de aquí lanzó aquí lanzó el negocio del siglo aquel que quiera dedicarse a fabricar silla para guitarrista ahí hay un negociazo del 15 y mira que se lo propuse ya un carpintero pero no me hizo caso haya un negociazo del 15 porque la mayoría de las de las sillas son todas incómodas no podemos estar cómodos nosotros tenemos que estar a unos 47 50 hasta 47 50 de altura del seguir para que nosotros nuestras partes estén totalmente rectas al estar las pardas rectas prácticamente toda la posición es perfecta yo de hecho para el disco del legado me tuve que fabricar una silla alta porque tocaba así con la como tocaba los antiguos entonces para yo estar cómodo en el concierto tenía que fabricar esa silla porque no encontraba nadie que me ayudara digamos a hacerme la silla y me la tuve que fabricar yo entonces primero en lugar la silla muy importante la silla donde tú estés sentado importante de que la espalda esté correcta y después a la posición de la mano esté bien que te duela la mano depende también las horas que tú le dediques a lo que es el instrumento se le dedica 89 horas al instrumento naturalmente te va a doler la mano si te le dedica lo menos una hora no debería de dolerte tanto pero si es verdad que las manos sobre todo al principio debe de molestar mal yo mira a mí me ocurrió una cosa que hubo un tiempo en lo que me quedé sin fuerza en el dedo en el dedo pulgar y lo que pasa de que yo digo pues ya me ha entrado aquí la enfermedad del túnel a tomar por saco ya todo el lío y fue realmente mi posición de dormir a la hora de dormir que siempre dormía con esta con esta posición y eso lo que me fastidió un poco la mano pero después ya me cambié de la posición y perfecto pero fijaros que hasta una posición de dormir te puede afectar te puede afectar para tocar el instrumento mal una vez a ver y los dedos al poner los acordes a veces duele al empezar hombre claro que eso es normal es que los callos se tienen que formar en los callos se tienen que ir formando para que realmente después los dedos no duela eso es por donde tenemos que pasar todo desgraciadamente pero poco a poco yo creo que si vas trabajando diariamente lo que es el instrumento al final cabo se terminan formando el callo yo ya digo un momento es que no tengo ni callos yo lo que tengo prácticamente la piel es muy dura no tengo callos es una cosa muy extraña antes tenía unos callos enormes pero ahora lo único que es prácticamente la piel es dura también es verdad que ya no piso con la misma fuerza que antes eso es bueno pues al principio cuando estás aprendiendo aprietas demasiado aprietas en exceso y por eso muchas de las veces os suena mal la guitarra porque está visto y comprobado tú aprietas aquí y aquí hay unos nervios que te recorre la mano te llega a la vuelta y ésta también la aprietas y al final aprendas aprietas todas las manos y lo que pierdes velocidad cuando realmente cuando tú estés tocando la el instrumento tú tienes que tener la mano está relajada totalmente y cuando vayas a apretar entonces ejercer la fuerza no al contrario normalmente estamos tenso estamos muy tenso muy tenso y entonces eso hace que naturalmente nos cansemos nos duelan las manos y demás entonces tenemos que intentar que prácticamente cuando pongamos la postura apretar quitamos la postura aflojar y eso claro que es un ejercicio que tienes que realizar diariamente para que digamos esto empieza a funcionar un poquito pero yo he sido bueno yo os digo ya lo de verdad que yo he cometido ese error durante muchos años hasta que me daba cuenta que no que la mano la tenía que relajar muchísimo para que no cansarme y a mucha más velocidad a ver voy a ir leyendo sobre todo el dedo gordo que apoya en el mástil vale el dedo gordo mira es que aquí hay una cosa que me voy a dar la vuelta normalmente yo cuando no sé si me veis yo cuando apoyo el dedo gordo fijaros donde pongo el dedo gordo prácticamente abajo del todo si lo pones aquí y encima no dejáis espacio aquí que es donde está el problema pues naturalmente aquí a la hora de hacer la pinza os va a costar trabajo ahora si vosotros sacáis la mano y prácticamente el dedo lo ponía abajo del todo y sacáis la mano bastante eso prácticamente nada más que poniendo la guitarra va a sonar seguro seguro nada más que poniendo la posición y sacando el codo para afuera en el codo nunca para adentro y eso va a sonar tiene que sonar ahora en el momento de que la mano esté aquí no haya no haya una curva aquí esté toda la mano aquí pegada eso nos va a terminar cansando bastante muchas gracias vicius 69 se corta mucho no me he enterado se corta pues aquí la conexión la veo bastante mal directo aquí me dice que está excelente a vosotros se os corta a los demás si no si no te has enterado te lo vuelvo a repetir vale pero no se corta está perfecto que después de la caña que le he dado yo no voy a decir la compañía para no hacerle publicidad a un a ver que a mí no se me corta bueno pues entonces supongo que aquí bien a ver aquí hay otra pregunta buena cuando empiezo a coger velocidad al picar el meñique de la mano derecha se me pone tieso sin querer y me duele la junta entre la mano y el dedo anular algún consejo pues no puedo darse ningún consejo porque yo tengo el mismo problema es decir yo cuando tú estás a lo mejor a ti te pasa esto verdad que el dedo este se estira no esto es que hay varias escuelas hay gente que lo que lo mete para dentro y hay otra gente que lo estira a mí me pasa igual si te fías en mucho cuando en los conciertos los que estoy tocando estoy con el dedo así estirado que es más feo que qué pero ahí es que es cuestión de costumbre es cuestión de que prácticamente a lo mejor por tu tesitura de la mano y por tu forma a lo mejor de picar necesitas que el dedo ese esté estirado para que realmente tú cojas más fuerza y coja más velocidad si a lo mejor lo intentas poner de otra manera distinta lo mismo no te va o a lo mismo sí es cuestión de que pruebe a lo mejor metiéndolo hacia adentro yo lo he probado también y al final termino prácticamente sacando el dedo entonces tampoco ahí te puedo a muchos consejos porque ahí tengo el mismo defecto que tú venga que más preguntas tenéis de todas maneras yo supongo es que el intentado de grabar y no y no todavía no le cogió el rollo esto y no he podido grabar pero supongo que esto queda grabado en twist vale después lo podéis seguro volver a ver si la persona que se le quede cortado o demás vale después lo puede volver a ver venga venga decirme que más preguntas tenéis por ahí que os gusta que queréis que hagamos en este canal que aquí lo que se trata el primer día es eso de ir viendo que lo que que lo que os interesa que le gustaría me fijo en los maestros y muchos también levantan el meñique sin querer no sé cómo lo hacen para que no les duela en fin gracias es que posiblemente yo creo que con el tiempo a lo mejor dejaras de dolerte a lo mejor estás imprimiendo más fuerza de lo normal vale entonces le no lo sé exactamente si a lo mejor con el tiempo eso se te va a quitar vale también depende ya como ya te he dicho de las horas que le dedique y le dedico muchas horas normal que la mano empiece a dolerte un poco vale luego puedes pasarlo a youtube bueno si puedo descargarlo no lo sé ya no lo sé si lo podré pasar o ver lo que lo que haremos vale Antonio toca cadencia andaluza por rumbas cadencia andaluza hay muchas la sol fa mi la típica esa te refieres es que cadencia andaluza ten en cuenta de que hay montones de cadencia andaluza vale cadencia andaluza por medio cadencia andaluza en tono de granaina en tono de taranta vale ahí hay montones vale está bien una sesión donde analicen distintos palos su progresión de acordes y demás bueno estaría bueno eso a lo mejor temas de acordes y temas de progresiones y demás si os soy sincero bueno ahí tengo también la academia no quiero hacer competencia a la academia porque si no los alumnos de la academia se me van a ir todos a Twifi entonces lo que sí podría por ejemplo analizar distintos palos en el grupo de donde se agrupan donde podéis estudiarlo a lo mejor de los cantadores de los guitarristas de donde yo me he fijado todo ese tipo de cosas sí podríamos hacer algo en directo o incluso que os digo de soleá de alcalá bueno pues ese día si queréis puedo podemos hacer una entrevista a un cantado de de alcalá si hablas de jerez una entrevista a alguien de jerez que venga y nos dé su punto de vista que a lo mejor pueda servir para vuestros estudios vale tampoco ya os digo que tampoco quiero hacer competencia a mi academia y no me van a matar a ver qué estiramiento antes haces antes de tocar si se veis que se me olvidan alguna pregunta me lo decís estiramiento vale yo normalmente lo que hago es esto me estiro los dedos abro los dedos si es verdad de que es muy bueno estirar los dedos sobre todo cuando voy a actuar y a lo mejor tengo que ir en coche y a lo mejor bueno voy de copiloto siempre estoy ejercitando haciéndome masajes en lo que es los dedos esto es que mi mujer más o menos me hizo un curso de masajista y me enseñó más o menos como se masaje se hacen masajes los dedos y entonces pues bueno pues eso me bueno pues me ayudó después al abrir los dedos ayuda muchísimo vale y después hay a lo mejor un tema en concreto que a mi me gusta cuando a lo mejor voy a dar un concierto o algo tocar ese tema porque es a lo mejor que me abre cojo mucha fuerza con ese tema yo por regla general fíjate que el tema que toco es la asamblea del niño miguel no se porque ese tema lo toco una vez y prácticamente ya los dedos me van solo tambien verdad que como tiene pulgar tiene arpegio tiene picado bueno pues me ayuda bastante a coger soltura vale aprovecho para deciros que bueno pues que este tema en concreto está en la en la academia vale para los que son alumnos y para los que a lo mejor quieran hacer alumnos pues ese tema concreto está en tablatura y en y en y en vídeo vale a ver quiere decir que tu y te da la posibilidad bueno si te da la posibilidad ya te digo que soy ahora mismo eh dice que te da la posibilidad de pasarlo a youtube bueno pues estupendo si lo da la posibilidad vale pues lo intentaré pasar vale que bien suena la guitarra la verdad que si que esa guitarra suena suena muy bien bueno suena la verdad que suena bastante la verdad es un tío que la verdad mmm a mi me ha sorprendido y un tío que calidad precio es de lo mejorcito que que hay vale es muy bueno muy bueno hola soy alumno online tuyo yo me yo me a mi me gustaría me orientaras un poco la manera de estudiar más efectiva para progresar ya que eso es el principal problema que encuentro es el tema del tiempo del tiempo bueno te refieres al tiempo no al tiempo que tienes para tocar ¿no? jajaja pues a ver yo a todos los alumnos les digo lo mismo tocar la guitarra significa también aprender lo que es la parte rítmica y para aprender la parte rítmica fundamentar el dominio del pie ¿vale? os estaría engañando os estaría engañando os estaría engañando si para mí es muy fácil ¿eh? coger la guitarra coger un alumno decirle mira que falsetita mira aprendetela pum 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 ya está muy bien él se va contentísimo a casa lo que aguanto lo estupendo o la falseta pero después la falseta ni va a compás ni tiene sentido ni tiene entonces desgraciadamente para trabajar lo que es el tempo fundamental el pie y en eso eh en el curso premio hay un un curso dedicado a cómo marcar el compás con el pie ¿eh? en todos los palos del flamenco o sea que eso míratelo porque eso es fundamental 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 para tocar bien la guitarra ¿vale? porque es que si no eh nos estaría engañando de verdad eh yo he pasado por por ese trago que pasáis la mayoría de vosotros y y sé de más que el problema la mayoría de todos los alumnos cuando me vienen el problema está en el ritmo y y el pies es lo que te va a dar la seguridad para tú hacer la falseta de para estar seguro para el acompañamiento para todo 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 fundamental que cuesta trabajo el coordinar el pie con la guitarra cuando estás tocando al principio cuesta mucho trabajo si es verdad que cuesta trabajo y que te va a doler la espalda te va a doler gemelo y te va a doler todo pero creerme que eh eso es el primer palo te va a costar más trabajo el segundo palo cuando lo marques con el compás te va a costar menos y cuando te des cuenta eh prácticamente bueno pues eh te sale ya todo y verás que tu toque la forma de tocar la forma de de acentuar te va a cambiar todo haz la prueba grábate y ahora a partir de ahora estudia eso de 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 que te digo yo del curso que te va a llevar dos meses vale o tres meses como mucho eh me llegué a la larga tres meses vale sufriendo tres meses con el pie pero te puedo asegurar que cuando tú lleves un año es que vas a coger una sortura eh que que tú mismo te lo vas a notar una picardía como yo suelo decir no venga que más que más preguntas tenéis por ahí oye como se ve se ve bien tengo que invertir en cámara es que esta cámara que estoy utilizando no es la que yo utilizo para grabar los vídeos de youtube esta es muy chiquitita venga y preguntándome uy Giovanni que calladito estás la luce la he cogido de los cosas de tope más o menos me he dado cuenta que el tema de las luces es complicado porque es lo fundamental para que después los vídeos se vean bien es normal que no te vaya rápido el pulgar y se enganche hasta que coja más velocidad lo hago al tiempo más lento y poco a poco irá la cosa bueno si normalmente cuando el pulgar se engancha es por dos motivos uno, o tienes la uña demasiado larga o la inclinación de lo que es la mano no es correcta es decir, tenemos tenemos normalmente la costumbre prácticamente de casi poner el dedo el dedo prácticamente si te fijas tiene que estar así eso va a dar a lugar que cuando tú golpes vas a golpear todas las cuerdas y el dedo va a rozar y no se va a enganchar en el momento de que tú lo pongas así y lo que te va a dar a lugar es que tú hagas esto te van a sonar las cuerdas de arriba y no se y se va a enganchar ¿vale? y cuando esté haciendo un ejercicio exactamente lo mismo es decir el dedo en primer lugar esta parte tiene que estar siempre más alta que esta si no vas a perder fuerza y se te va a enganchar en el momento que tú lo pongas así ya va mal así esto si te fijas aquí no aquí apretado es un problema que también veo en muchos alumnos te ponen el dedo aquí y ahora empiezan aquí a apretar no esto es para como si tuviesen una referencia ¿ves? rozando como si estuviesen patinando aquí por la tapa pues eso es lo que te va a dar velocidad y precisión a la hora de tocar vas a ver que vas a mejorar mucho y no vas a fallar tanto ¿vale? no sé si te referías al golpe o al picado o al punto pero vamos a dar exactamente igual ¿vale? estoy tocando y escuchando eso lo sé yo Giovanni que tú no puedes parar de tocar a ver yo no lo he visto a ver ya pero lo tengo en el curso inicial y avanzado y ahí yo tengo el curso inicial y avanzado ¿tú no eres alumno premio Marteca? ¿no eres alumno premio o eres nada más que alumno del curso inicial y del avanzado? es que si en el avanzado no está está en el premio sí al punto pues mírate eso ¿vale? mírate eso que incline un poquito más la mano ¿vale? y verás cómo te va te va a sonar mejor ¿vale? a ver esto está muy bajito ¿no? más que nada para que veas ahí fenómeno no solo inicial avanzado pues cuando quieras pasarte al premio ya sabéis yo no sé si lo he dicho la matrícula no la pagas o sea ya sea alumno del curso inicial o avanzado la matrícula no la pagas y ya lo único que pagas es la mensualidad cierto es que bueno que tenemos también las clases en directo tenemos también pues montones de cursos para estudiar y bueno ya incluso a partir de esta semana yo creo que ya nos iremos a la semana que viene ya la nueva web estará lista y os va a encantar va a una rapidez enorme estoy contentísimo porque era el problema que estaba bueno estaba yo teniendo últimamente que la web va muy despacio pero ahora vaya como un tiro os va a encantar y las nuevas cosas que se están incorporando por lo tanto ya sabes que el día que te quieras incorporar malo dice y te pasas directamente al premio porque bueno hay ahí más material mucho mucho más material en el inicial avanzado estamos hablando de que habrá unos 200 vídeos y en el otro nos plantamos a cerca de 500 600 vídeos no me acuerdo y va va específico es decir está la soleada de Alcalá soleada de Alfarera soleada de Triana te va mirando todo prácticamente por palo más concreto bueno Rafa vale nos vemos hombre hasta luego ya me pasaré por allí espero verte por puntumbría hombre bueno que más preguntarme tenía alguna pregunta por ahí esto es un alumno de Alfar es un alumno que hemos tenido allí en la caballera que se ha fabricado una guitarra y también otro que es con él muchacho también que ha estado allí en la en puntumbría que es el que dice que me querió pasar por su taller hombre lo más gratificante que es para un profesor es que ya esta gente bueno pues llegue un momento en el que los alumnos digan a tirar para adelante y empiezan a fabricar guitarras que es por lo que yo quiero también tener una visita a estas personas que también han salido también de la caballera y ya se están dedicando a fabricar sus guitarras y es muy interesante porque estamos hablando de que a lo mejor son guitarras son guitarras de aprendices pero bueno que puede ser guitarras muy interesantes de coger por el precio porque no es lo mismo naturalmente ya pero mi nivel no está todavía para pasar por su premio por eso te pedí algo para trabajar el tempo aunque los tangos y rumba y alegría los sigo bien otros palos me cuestan es que no sé cómo podría ayudarte yo si quieres bueno como me puedes mandar un whatsapp y te puedo explicar un poco cómo trabajar los compases hasta que te hagas alumno premio y eso a ver si te ayuda eso te ayuda sí hombre ahora sí soy el vasco vale de todas maneras Marteca los miércoles a las 5 de la tarde ah verdad que no eres alumno premio no puedes acceder a los directos bueno pues de todas maneras ya te digo me mandas un mensaje en whatsapp y ya sabes que en eso tienes tú las tutorías y puedes preguntar lo que quieras vale venga que más preguntas tenéis por ahí interesante la entrevista a Manuel Vargas que vivió en Veja Portugal Manuel Vargas que Manuel Vargas ya me has dejado fuera juega Giovanni ya no sé quién es Miguel Vargas ya no no tengo ni idea vale bueno pues yo creo que por ejemplo una de las cosas que también podríamos hacer aquí que eso no lo voy a hacer yo por ejemplo en mi academia sería por ejemplo enseñaros bueno pues recursos que utilizo a la hora de estudiar la edición de una partitura como edito una partitura como darle el valor exacto a una partitura eso puede ser muy interesante aquí con los programas que utilizo vale eso puede ser bueno pues interesante para algún directo que que se pueda plantear para para próximos para próximos directos yo creo que puede ser interesante de todas maneras ya os digo que yo estoy abierto a todo lo que vosotros me digáis el programa de grabación como grabo como los que no los equipos el equipo que utilizo los micos que utilizo como guitarrista todo ese tipo de cosas yo sé que que a muchos de vosotros os puede gustar y demás vale venga y proponiéndome cositas que me gustaría saber vuestra opinión yo estoy muy callado a ver si podrías también hacer acompañamientos para ver cómo acompañas al cante bueno pues es que todo eso muchas gracias a ver a ver mucho eso mucho de eso es que está en el curso premio que eso todo eso está en todo lo que me estás pidiendo da la casualidad que todo eso está en el curso premio al acompañamiento muchas gracias Alejandro bienvenido a todo el mundo el 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 trabajar aquí con un cantador aquí hombre si 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 diera la casualidad de que la cosa mejore y torte y mal a mí no me importaría un día de esto traer un cantador y que no y acompañarlo y demás pero aquí hace una entrevista que intenta acompañarlo va a ser difícil muchas gracias dejar la guitarra en el soporte o guardarla en la funda cuando se termina de tocar esa pregunta esa pregunta es interesante te voy a explicar lo que pasa mira no sé qué es lo que tiene la cremallera que muchas veces nos cuesta un trabajo abrirla entonces si tenéis niños chicos desde luego la guitarra donde mejor está es la funda vale si no yo aconsejaría siempre dejarla aquí porque a lo mejor tenéis cinco minutos tenéis seis minutos tres minutos esos tres minutos cogéis la guitarra ahora es decir yo para cinco minutos voy a abrir la cremallera y entonces lo que da lugar es que no cojáis la guitarra por lo tanto lo mejor es en eso es dejarla si no tenéis niños yo tengo hay una guitarra por ahí que ya la han partido tres o cuatro veces ya o sea que entonces es mejor depende de las circunstancias hola maestro estoy un poco indeciso sin coger el paquete de premios pero me abruma un poco la cantidad de contenido y paños que hay a ver todo depende del nivel que tú tengas si tú tienes si tú estás empezando a tocar la guitarra yo te diría que empezarás con el curso inicial porque como después de la facilidad de cuando te vayas a pasar el premio te voy a hacer un copo en descuento de toda la matrícula entera mientras tanto pues estás mirando lo que es el curso inicial de todas maneras aunque tú tengas todo el contenido la forma de aprendizaje del método de la academia es el siguiente es decir eso va todo por módulo y ahora incluso va a estar mejor ordenado en la academia a partir de la semana que viene entonces vamos a estar en contacto semanalmente semanalmente siempre vamos a estar en contacto y yo te voy diciendo bueno pues estudia este módulo y vas trabajando ese módulo y me vas mandando vídeos yo te voy corrigiendo esa es la dinámica esa es la dinámica y es más como no haya contacto yo a todos los alumnos les digo lo mismo digo mira como no haya contacto esto no funciona por muy bueno que uno pueda ser explicando como el profesor después no ve al alumno eso no funciona eso no funciona lo siento eso no es viable entonces siempre el profesor tiene que revisar lo que hace el alumno entonces como yo normalmente cuando una persona me manda un vídeo después yo le voy contestando con audio incluso con otro vídeo oye no mira esto que estás haciendo te está fallando esto y le grabo un vídeo entonces sigue una dinámica naturalmente si tú ahora llegas y te encuentras los 600 vídeos y ahora te vas para acá y ahora otra vez para allá pues estás haciendo lo mismo que si te metes en youtube vas a ir para acá vas a ir para allá pero no vas a coger nada tenemos que marcarnos una disciplina a la hora de estudiar y una programación que sea naturalmente de tu gusto y eso es que la gente me dice bueno y por qué no lo hace de este módulo primero y este módulo segundo porque es que hay gente que le gusta a lo mejor la sevillana y hay otro que le gusta el fandango y hay gente que le gusta la solea y hay gente que le gusta otro palo entonces ¿cómo voy a obligar yo a una persona que empiece por una cosa que no le gusta cuando realmente técnicamente lo mismo da igual si empiezas por un lado que por otro en algunos palos no pero en otros sí entonces yo soy más partidario de eso de buscar primero qué es lo que le gusta al alumno y a partir de ahí vamos construyendo ¿vale? entonces por eso no te preocupes ¿vale? yo a todo el mundo la verdad si le aconsejo el premio porque hombre tiene las clases en directo tiene todo el contenido bueno hay más contacto yo creo que es más más factible ¿vale? a ver no me refiero a acompañar sobre la música no hace falta que haya un cantador ¿vale? es que es lo que te he comentado eso lo tienes tanto en el curso avanzado lo tienes también en algunos palos después en el curso de especialización y acompañamiento que está dentro del premio ahí tienes una barbaridad es que ahí estamos hablando de lo que te he dicho si es soleá te encuentras la soleá de alfarera la soleá de alfarera la soleá de cádiz si te encuentras por tango tango extremeño tango de granada y todo eso algunos con cantador y otros sin cantador otros prácticamente los he grabado en audio pues yo la intención mía que era antes del confinamiento era grabar incluso hay un curso que es el único que he podido grabar en ese sentido que era grabar el audio por un lado y el es decir el cante por un lado y la guitarra por otro para que cuando tú vayas a trabajar tenga una cosa separada y puedas trabajarlo aparte eso estaba muy bueno y como aquí tengo gracias a Dios el equipo pues iba a hacerlo pero como ya vino el confinamiento y no pude meter aquí a personas cantando que ahora espero que esto ya cambie entonces empezaré a meter este tipo de cosas no obstante de especialización y acompañamiento es que ahí lo tienes todo yo me centraría a ver Marteca Martececa Martececa yo me centraría en los dos cursos que tú tienes siéntrate ahí coge la buena base y después ya miras el acompañamiento en el premio que ahí ya te digo que te va a alegrar todo lo que hay ahí ¿vale? Frevo Feberu buenas tardes me acabo de conectar muy buenas tardes bienvenidos maestro uñas naturales o de porcelana no por Dios no por Dios no metáis en la uña de porcelana que eso es lo peor que hay es decir preferible preferiblemente yo voy a decir mi experiencia porque ahí yo he probado de todo yo incluso las uñas de porcelana me compraba los productos y los hacía yo las uñas de gel esta que mete la mano y que hay un rayo y uva yo que coño sé bueno pues yo aconsejo totalmente totalmente no echarte ningún potingue es decir en todo caso a la puntita de la uña endurecedor endurecedor no pegamento muy poquito ¿para qué? porque cuando la uña no se desgaste entonces un poquito de pegamento super glue y después una capa de endurecedor endurecedor hay mucho ¿vale? y naturalmente eso lo haces por la noche te lo echas antes de acostarte no te lo echas antes de tocar porque si no no sirve de nada ¿vale? antes de acostarte te lo echas y todos los días pum 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 y cuando te des cuenta las uñas se te han fortalecido ¿vale? yo tenía las uñas muy débiles muy débiles y a mí ya las uñas es que no se me parten y yo vengo ahora mismo del campo ahora mismo estoy arreglando allí cosillas para mi estudio y estoy allí de arañí o sea que y no se me han roto las uñas o sea que fíjate de arañí ya me he subido yo un cargo yo estoy de peón no de peón a ver si termino aquello que me tiene me tiene loco a ver a ver por lo tanto ya os digo el tema de las uñas eso es el mejor consejo que os puedo dar que no te queda otro remedio de ponerte uñas postizas o de porcelana póntela pero te van a destrozar las tuyas totalmente ¿vale? es que mucha gente veo que por ejemplo la uña postiza se la pone a raíz de aquí que es lo mismo que la uña porcelana y por ahí la uña no respira al no respirar lo que hace es pudrirse tu uña ¿eh? otra cosa es que por ejemplo tú te pongas un poquito de uña postiza por aquí arriba aquí estás respirando totalmente la uña y ahora te lo vas limando ¿vale? y después te echas el pegamento por encima entonces esa uña está fortalecida y es larga ¿vale? que te dura a lo mejor una semana una semana pero realmente es mucho mejor opción que otra ¿vale? os lo puedo asegurar a mí me gusta todo lo que haga está bien muy bien esto no quiero ser pesado pero el libro de construcción de guitarra ¿para cuándo? lo tendrás listo bueno pues a ver hay un pequeño problema a ver como te lo explico yo el libro de la guitarra lo tenía nada más que para para ponerle la foto o sea nada más que le faltaban las fotos pero el problema es que o lo he formateado y no encuentro el archivo o espero que mi padre tenga otro archivo por ahí porque me ayudó a corregir algunos temas del tema y espero que esté por ahí si no voy a tener que volver a escribirlo entonces tengo que buscarlo tengo que buscarlo y en cuanto lo tenga lo único que tengo que hacer es la foto si es que está terminado en tu canal se engancha se engancha y en los demás no no se ve que te refiere a que se engancha no sé por qué qué pena pues no sé te refiere a la o ya vosotros pasa algo la conexión seguís teniéndola bien esto a mí no me se ha quedado enganchado ninguna vez bueno aquí al parecer no se ha enganchado ninguna vez ya os digo que yo aquí la conexión yo no voy por wifi yo voy por totalmente por cable que luthier recomienda calidad precio muy bien a ver luthier calidad precio bien precio que precio que precio y a partir del precio más o menos te puedo decir oye pues mira pues vea este que por este precio yo creo que es lo mejor vale ahora sin saber más o menos que precio no podría decirte porque es que todo depende todo depende mucho de no es lo mismo una guitarra de 700 que una guitarra de 2000 es que no es lo mismo vale entonces a partir de determinados precios te puedo decir mira pues yo creo que de lo mejor que he probado de este rango de precio este y de este rango de precio yo creo que es este entre 600 y 1000 euros ahora mismo entre 600 y 1000 euros Manuel Guillena ahora mismo Manuel Guillena en ese precio por ahora yo no he encontrado nada mejor vale es que no entre otras cosas es que no hay hay a lo mejor gente que sí que te construye a lo mejor por eso por 800 y he probado guitarra suya pero Manuel me llamó mucho la atención te lo digo es más os voy a ser sinceros yo cuando visité el taller de Manuel yo pensaba que que me que bueno que estaba perdiendo el tiempo y digo una guitarra por 720 euros que que me voy a encontrar pero cuando yo llegué allí a mí la cosa me sorprendió vale que después ojo después he probado otras guitarras que no me han llamado mucho la atención vale pero que a ese rango de precio es que es lo mejor que te puedes encontrar después que quieres tirar para fábrica por decir yo siempre digo que ahora mismo es una de las cosas que más me gusta en ese rango de precio también ronda los 700 euros también es verdad que cada guitarra es un mundo y a mí bueno si Prudencio sale a lo mejor tiene la ventaja de que puedes probar más calidad más guitarra entonces bueno no es artesana bueno artesana verás las guitarras al fin y al cabo todas suenan artesanas lo que pasa de que unas están hechas en serie y otras están hechas por un constructor entonces lo bueno que tiene Prudencio sale en ese sentido de que tú puedes ir a una tienda probar 3 o 4 guitarras si tienen de ese mismo modelo en este caso el modelo es el modelo 22 creo recordar modelo 22 y y esta es muy buena guitarra también calidad precio la verdad que está bastante bastante bien y es lo que más te ha gustado de la y que es lo que más te ha gustado de Manuel Villena pues que mira los acabados están geniales los acabados están genial el barnizado está genial yo estaba allí en su taller yo he visto el taller he veo como trabaja las cosas las maderas con las que trabaja no es que sean maderas para tirar cohetes las cosas como son pero es un tío que sabe lo que hace entonces a mí me gusta en ese sentido cerdeo sí o no es que volvemos eso ya es el libro de los gustos a mí me gusta que cerdee un poquito si es verdad de que cuando te metes a lo mejor aquí en un estudio y empiezas a grabar el cerdeo puede ser molesto a lo mejor para un directo no pero para un para para la grabación puede ser un fastidio ¿vale? entonces claro ahí ya tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas yo a veces que grabo con una guitarra a lo mejor con otras toco en directo es que ahí ya voy eligiendo lo que más me va gustando para ese tipo de cosas te has colado mi pregunta ¿vale? ahí perdona ¿y qué es lo que más te ha gustado de Manuel Guillena? a ver de Manuel Guillena lo que más me ha gustado es lo que te he dicho ¿no? ah y para mí que soy principiante ¿cuál me recomiendas? es que ya lo he dicho vamos a ver en YouTube tengo un vídeo que hablo de guitarra de 300 guitarra de 600 ¿vale? guitarra ya de 1500 y ya guitarra lo que quieras de 2000 hacia adelante 2000 a 3000 ¿eh? yo soy partidario que más de 3000 euros yo no me gastaría en un instrumento a no ser a no ser que tú lo que tú quieras pagar sea marca es más ya en 3000 euros nos ponemos en marca ¿vale? entonces hay constructores que entran en el rango de 2000 a 3000 hay constructores muy buenos muy buenos muy buenos muy buenos y yo os lo digo la verdad como constructor de guitarra una guitarra por 2000 euros más o menos 2000 y poco si acaso ya está ni mal pagada ni bien pagada está en su precio justo ¿vale? lo que realmente requiere a partir de ahí ya lo que estás pagando es totalmente marca por lo tanto ¿qué opinas de la de la conde de Atocha? bueno pues he cogido muy pocas guitarras ¿vale? de conde de Atocha he cogido unas cuantas ¿eh? no están mal ¿vale? pues no están mal yo he tenido una conde pero era de Felipe V que al final bueno pues como yo me empecé en el mundo de la construcción y demás y me llevé una época donde nada más que tocaba mi guitarra pues la vendí él y mi guitarra está muy bien la de Felipe V ahora conde de Atocha que hay gente que dice bueno que se la fabrica tal o que se la fabrica el otro pero es que en todas las marcas así fuerte hay que tener mucho cuidado en ese aspecto tener mucho cuidado en ese aspecto cuanto más nombre tenga y y más guitarras saques al año cuidado que que se avecinan curvas por lo tanto yo he probado guitarras de conde de Atocha que a mí me gustan también os digo que he probado conde que a mí no me ha gustado y son guitarras que bueno pues yo no sé la de Atocha pero la que yo tenía valía 100 mil y pico de euros bueno que tiene esa guitarra que bueno que cuando quieras venderla está ahí que es que te lo van a pagar es que eso sube todos los años un 8% entonces son instrumentos que si los cuidas bien naturalmente es una inversión pero ya entra el gusto de que tú realmente quieras una inversión o realmente tú lo que quieres es un instrumento si tú lo que quieres es un instrumento no hace falta irte a a a lo más harto ¿vale? lo que pasa es que yo lo entiendo yo lo entiendo porque yo como guitarrista que es lo que quería una conde ¿por qué? porque Paco de Lucia tenía una conde porque todos los guitarristas tenían una conde y porque suena muy bien conde y la media luna hipnotiza claro que sí eso lo puedo entender eso lo puedo entender pero que al final al cabo bueno cuando ya la tienes te das cuenta que tú dices bueno pues y encima después cuando yo la tuve te das cuenta de los defectos que tiene la guitarra o sea que yo ya después me hice Lucia y después yo me puse a sacarle el molde a la guitarra y una hora estaba más doblado que el otro y ahora para acá y para allá ojo que la guitarra sonaba de escándalo que ojo la guitarra era una maravilla pero después te das cuenta que tú dices que yo he pagado a lo mejor una cosa que es más nombre que el tema de la construcción ¿sabes? es verdad que la guitarra con el tiempo aumenta su precio depende del constructor naturalmente ya te digo que si esconde de Felipe V o en este caso todo ese tipo de gente pues naturalmente yo me compré la guitarra la Conde me la compré yo creo que en el 2000 la vendí 12 años más tarde creo yo 12 años más no fue más por lo menos 17 años más tarde y la vendí al mismo precio que la compré por lo tanto no sé si valorarse que si se valora pero fiar eso no no se devalúa ese tipo de instrumento realmente no se devalúa por eso cuando cuando me llega un alumno me dice no es que yo quiero una guitarra me quiero gastar tres mil y pico de euro una guitarra y ahora se lo gasta a lo mejor en un constructor que bueno que no es conocido o lo demás bueno pues o te ha encantado la guitarra y te ha encantado y te ha gustado y es tu guitarra porque eso puede hacer caso que sea tu guitarra y fuera o realmente creo que no has hecho una buena inversión estoy hablando de tres mil y pico para arriba a ver Valeriano Verna modelo gitano vale esto estamos hablando de guitarra de fábrica yo este modelo en concreto este modelo en concreto me va a coger Valeriano me va a matar pero este modelo en concreto creo yo que fue el que me trajo un alumno le metí porque quería amplificarla le metí la máquina y era contrachapado no vea que disgusto y la guitarra no es si valía mil y pico de euro no me acuerdo cuánto valía la guitarra un disgusto gordo entonces yo lo siento pero aquí yo no eso son guitarras de fábrica y sinceramente eso viene más de arriba que de aquí abajo Flamenco Lover hola muy buenas cuando quiera un instrumento tú me lo elegirías yo lo único que pido es un buen sonido y cómodo de tocar a ver esto es una de las cosas que yo siempre he dicho a ver yo puedo elegirte un instrumento pero eso iba a ser mi instrumento lo suyo es que sea tu instrumento yo puedo ir contigo a comprar el instrumento y decirte mira la calidad de las maderas en los acabados pero el sonido incluso te puedo decir dar mi opinión pero el que tienes que estar cómodo eres tú yo hoy en día le doy muchísima más importancia a la comodidad que al sonido porque oís que hoy en día un micro de estos te hace que la guitarra suene como como la de Vicente Migo entonces ¿para qué? es decir creo que el error está muchas veces no probar mucha guitarra uno lo que tiene que hacer es probar mucha guitarra y verse con qué guitarra está cómodo la caja el mástil que si de tiro corto que si de tiro largo que si el grosor del mástil el grosor del diapasón la pulsación la altura de las cuerdas todo eso lo que tenéis que coger una libretita pim pam pim pam pim pam pim pam yo estoy cómodo con esto yo estoy cómodo con esto yo estoy cómodo con esto y ahora te vas a un luthier bueno ya se habrá yo sé cualquiera de los que he visitado yo que también los hay que son buenísimos hay de Sevilla hay de todos lados ¿no? pero los que yo he visitado por ejemplo el canal son muy buena gente todos tú llegas le dices oye mira yo quiero una guitarra de estas medidas con esto así lo quiero yo y ya está que es lo que hago yo o sea yo lo que es lo que hago oye mira yo quiero esta guitarra con estas medidas en el canal de cuantos y todo lo otro ¿vale? ya me preocuparé yo después de hacer la zona pero que eso es lo fundamental porque un luthier normalmente si es ya a este nivel que he manejado en el canal de YouTube van a tener buenas maderas y va a ser muy difícil que esa persona te haga una mala guitarra pero entonces ya que vas a visitar un luthier ve con esas características ve pidiéndole eso la gente va vamos a ver ahora la guitarra a ver si me la termina a ver ahora para que no suene ahora sonaba sonaba pero es que ya has perdido la oportunidad de escoger la guitarra que a ti te viene bien entonces para eso lo primero que tiene que hacer es probar muchísima guitarra probar todas las guitarras que puedas e irte a todas las tiendas de vida y por haber e incluso probar las maderas oye mira a mi me gusta la mezcla del cedro con el pino o me gusta el ciprés con el abeto o me gusta el palo santo con el cedro y buscar cuál es la combinación de madera que a ti te gusta y a partir de ahí escogemos la guitarra ¿vale? eso es lo importante me gusta el twist podemos comunicarnos directamente a mi también yo creo que puede ser muy bien me gustaría probar la de Ortega bueno pues recuérdamelo y bueno mañana si vienes a clase no Giovanni mañana tú vienes a que vuelva ¿no? pues recuérdamelo y me la llevo ¿vale? buenas tardes maestro ¿qué opinas de la guitarra Esteves para flamenco especialmente la Esteves F5 para un principiante absoluto mira pues lo siento pero estuve en la fábrica de Esteves me gustó mucho los acabados de la guitarra las cosas que hacen porque la verdad juegan con unas maderas sobre todo también de C6 en 0 juegan mucho con el contrachapado y hacen de aquella manera que engañan mucho a la vista pero no he probado ese modelo en concreto ya me lo han pedido varios alumnos que lo pruebe y a ver si tengo ocasión de probarlo y te lo digo pero no he probado ese modelo y tampoco he probado muchas guitarras de Esteves entonces tampoco te podría dar una opinión acertada sobre eso yo lo único que os puedo decir de que cuando es una fábrica una fábrica que no es lo mismo que un artesano que es que un artesano te hace la guitarra y volvemos a lo mismo si tú le pides las medidas que es lo bueno que tiene el tema del artesano pues estupendo porque te va a hacer una guitarra a tu gusto ahora cuando es de fábrica yo es que lo que me iría es a probar este BF5 ¿te gusta ese modelo? pues estudia bueno de todas maneras mira vamos a hacer una cosa vamos y así aprendemos también aprendo yo también a hacer esto ¿vale? mira vamos a a ver bien vamos a mirar ese modelo a ver espérate esto que está aquí me dices como se escribe este BF5 vamos a mirar las características ¿vale? me seguí escuchando ¿verdad? historia instrumentos flamencas fincas F5 a ver tapa de pino sólida aros y fondos de arce laminado ya te está diciendo de que no es madera maciza ¿vale? el mastiz de Okume ahí no estoy yo muy diapasón de palo santo esto tiene que estar muy barato supongo vamos esto no no sé el precio pero más de 300 euros o 350 euros no doy por la guitarra vamos a ver lo que vamos a ver si la buscamos por aquí a ver no encuentro el precio y dónde la venden a ver guitarra a ver vamos a ver publicidad Valencia musical guitarra flamenca 475 550 me dicen por aquí bueno yo aquí no la no la encuentro mira alhambra no la encuentro pero vamos es como un color naranja rojiza bueno eso claro eso es hay gente de que ya se la la ha dado naturalmente por el naranja típico de con del mano y naturalmente todo el mundo pues es lo que quiere ese tipo de guitarra yo aquí no la no la encuentro vale no encuentro esa esa guitarra pero vamos por lo que he visto aquí el material no es muy bueno vale estamos hablando he ver fileteado de la guitarra fileteado sencillo no un fileteado doble tampoco es problema eso no va a mejorar mucho ni empeorar el sonido vanizado japoroetano lógico en una escala de 650 bueno pues a mover a mi lo que me echa para atrás naturalmente es esto que es laminado eso es lo que realmente a mi me está echando para atrás por lo demás la tapa sólida bueno aquí a simple vista la tapa tiene buena pinta me gusta que la boca sea ancha eso va a dar lugar seguramente a que sea un sonido potente aquí esto aquí es donde normalmente se suele engañar es decir a mover tú cuando vas a coger una guitarra de esta actualmente tú coges una guitarra de esta categoría y cuando la tocas al ser contrachapado el contrachapado da mucha fuerza y mucha potencia y tú sales y tú dices oh como suena esto es una virguería todo esto es una oh una maravilla pero claro la calidad de sonido es otra una cosa es la potencia y otra cosa es la calidad de sonido entonces el contrachapado lo que tiene es que da mucha fuerza pero el sonido es muy grave no es un sonido bonito entonces claro ya aquí es jugarlo más o menos lo que tú quieres 450 550 euros he hecho para pagar 550 euros me esperaría a ver si aquí tiene ya te he dicho yo que a mí me gusta en ese sentido prudencio en ese precio vamos a mirar a ver alegría flamenca esta ya yo no sé en qué precio estará esta pero ya aquí te está metiendo ciprés aquí ya te está diciendo que es macizo si no te pone nada normalmente es que es macizo ¿vale? toda sólida especial aquí te lo está diciendo que la guitarra es toda sólida esto no sé exactamente en qué precio estará pues que raro que hay pocas tiendas que la venden aquí en TVF9 1200 esta es ya estamos hablando de otros precios ¿vale? pues no sé yo me iría si vas a pagar 550 euros yo me iría por una guitarra maciza y en ese precio 700 euros entonces puedes encontrar 650 700 euros puedes encontrar una poquedencia no sé si ellos tendrán o cómo estará ese modelo normalmente todas estas casas tienen los precios son muy parecidos ¿vale? no 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 complique mucho porque normalmente estas casas normalmente todas ya sea este o ya sea otra marca normalmente tienen precios que muy parecidos muy parecidos ¿vale? yo tengo una 4F desde hace 10 años me imagino que será de fábrica pero me va perfecta claro vamos a ver esto es una alhambra es lo que te refieres la 4F ya hay que la analizo ahora mismo 4F alhambra voy a compartir aquí 4F alhambra no una bandurria guitarra flamenca 4F alhambra pro música 629 hombre yo supongo que esto será macizo vamos a ver tapa de abeto macizo aros y fondos de psicomoro mango uff manguila yo cuánto vale esto 629 vale te lo compro 10 vasón de ébano y clarijero dorado bueno aquí no dice nada supongo que esto es macizo ¿vale? el psicomoro es un derivado del arce una madera bueno no está mal un sonido un poquito más grave que el arce que diga que el cipré pero bueno está muy bien está bien aquí el tono este anaranjado un tipo con el mano bueno bueno no está mal una guitarra que dentro de lo que cabe ya te digo después te podrá gustar más un constructor que otro a la hora del timbre y demás pero bueno por el precio 629 guitarra en este caso de este tipo bueno pues yo lo veo bastante bien ¿vale? a ver venga otra preguntita un poco lejos para ir yo tengo también no nos dejan salir de la comunidad bueno verás yo es que no me gusta comprar guitarra yo no me dedico yo me dedicaba ya a vender guitarra y yo no me dedico a vender guitarra yo todo lo que os pueda ayudar os ayudo que vosotros me decís oye mira de lo que tú conoces que a ver si puedes hacer algo o esto o lo otro lo hago ¿sabes? pero yo ni quiero vender guitarra ni quiero lo que la gente se piense las comisiones de la guitarra yo ya gracias a Dios no lo necesito y tampoco es algo que yo lo hago más por ayudar a vosotros y ayudar a los luthiers que al final por comisiones historias ¿vale? a ver flamenco lover si es preciosa si si en serio sería para un principiante que nunca ha cogido una guitarra bueno si no ha cogido nunca una guitarra ya te digo que con una guitarra de 300 euros eh eh a lo mejor de otro modelo incluido ya sea Alhambra o ya sea Esteve o ya puede ser Prudencia cualquiera de estos es suficiente es suficiente no para empezar está bastante bien menos de 300 si que os digo ojo cuidado con eso ojo con que ya después nos metemos en máquina de picar carne eh importante que más o menos la la lo que sea la hombre la la guitarra tenga un mínimo un mínimo más o menos ¿sabes? y ese mínimo es eso ¿vale? unos unos 300 euros ¿vale? muy bien a ver ¿qué características suelen tener dos guitarras? yo normalmente las características que yo normalmente suelo mirar sobre todo es el máster el máster a mí yo lo que intento es que la máquina de picar carne es bueno que la guitarra esté cómodo que yo con la guitarra yo me sienta cómodo y fuera ¿vale? después de sonidos es que ya ahí entramos que cada uno tiene unos gustos y tiene unas preferencias ¿vale? pero que yo mínimo que esté a gusto estando a gusto a mí me da igual y sobre todo que esté a gusto con el máster ¿vale? tengo que clasificar madre mía ¿qué pasa aquí? venga tengo que clasificar madre mía ¿qué pasa aquí? espérate que se ha saltado aquí venga a ver se ha saltado esto aquí bien venga ¿qué más preguntas? teníamos que haber hecho esto en el confinamiento ¿verdad? cago la mano a ver el grosor del mástil que el mástil no sea gordo que esté hecho a mi mano hay personas que tienen un mástil y de hecho este mástil es un poquito más gordo ahí tengo otra que tiene el mástil todavía incluso más fino yo incluso cuando me fabricaba mi guitarra pues me lo fabricaba a mi gusto a mis preferencias a mí la gente me dice oye qué grosor le da tú al mástil le digo yo cuando estoy cómodo dejo de lijar pues estoy igual es decir yo a los a los a los constructores lo que les le voy indicando el grosor más o menos las medidas de los que yo estoy ajustó a la hora de tocar entonces si cada uno tenemos unas manos entonces lo que tienes que hacer es buscar qué guitarra tú con la guitarra con la que tú estás cómodo que tienes que llevar un metro todo lo que pruebes llévate un metro no pasa nada qué hago para regalar un picotazo de barniz qué tipo de barniz tiene vale o por lo menos dime la guitarra si es una guitarra conocida y la busco aquí a ver qué tipo de barniz tiene y te digo lo que sea tendría que saber primero qué barniz porque hay barnices que se pueden arreglar y hay otros barnices que no no podemos hacer nada la 4F sigue a peruletano a ver cuando el barniz a peruletano desgraciadamente normalmente bueno normalmente no es que ya sea nitro y tampoco se puede hacer nada o sea tiene que ser agua malaca el único barniz que tú puedes arreglar es agua malaca el barniz es puro de guitarros la única solución que tiene es lijar otra vez la guitarra y volverla a barnizar o sea una locura es muy gordo el picotazo o es porque perdón el picotazo tiene la mía y esta agua malaca si no te preocupes por eso la guitarra están para disfrutarla vale maestro tengo curiosidad por saber que madera es la pala de la cabeza de la guitarra que tienes ahí es preciosa pues mira si te digo la verdad no tengo ni idea mira vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa buena porque ya soy varia los que me lo habéis preguntado a ver si me coge el teléfono vale vamos a llamar a Abraham y le vamos a preguntar que de que que porque yo tampoco lo sé ¿sabes? yo diría que es que no no tengo ni idea vamos vamos a llamarlo a ver que nos dice buenas tardes Abraham mira te voy a poner manos libres estoy en directo ahora mismo te voy a hacer una preguntita que tienen aquí los amigos que estoy en tu hija ahora mismo en directo ¿vale? espérate escúchame Abraham dime mira me preguntan sobre la pala de mi guitarra de que madera es esa es esa es una combinación de palo santo de río la pala si tiene una veta blanca ¿no? una veta blanca y el otro palo santo pero eso es de río es de río eso si hay que el río tiene alguna veta muy antigua que Andrés que Andrés cortaba y tenía la parte blanca entonces eso está en dos partes vale está en dos partes ¿sabes? vale yo he unido una parte de que tenía blanco y otra parte así pues es para los santo de río vale a ver espérate que me están haciendo otra pregunta ya pregúntale que guitarra tiene para principiantes y que precios ronda me están preguntando por aquí para principiantes lo mejor el básico dime dime el básico está en 1700 si se suscriben a tu canal y al mío pues tienen el descuento del 10% vale ya voy a dejar de hacer las guitarras pero bueno vamos a mantenerlo un buen tiempo porque prácticamente tienen igual tienen el trabajo de las otras guitarras estupendo pues oye otra pregunta también me hacen por aquí que mi guitarra para cuando está mi guitarra es la de cedro ¿no? la de cedro si 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 ahí está ahí está mire he montado otra más de cedro una con pino y otra con la de pino y la de cedro si pues yo calculo vamos a hacer un par de necesitos más porque ahora mismo estoy con las guitarras de Niño Santiago terminando colocándole los puestes y así ¿sabes? vale vale pues estupendo nerviosa que esos 4 o 5 que tengo que entregar en este mes y el mes que viene pues ya empiezo ya a filetear las otras azúas y alguna más que hay ahí bueno tú sabes que no me corre prisa que no hay problema hombre ya pues esto ya lo tengo aguantado si si señores alguna pregunta más que no para despedirnos dice los palillos son de madera ¿de qué madera es los palillos? Abraham mira yo los hago de de ébano de ébano negro combinado con blanco hay el ébano que es muy parecido al palo santo oscuro también lo hago de granadillo de madera granadillo de palo santo también de palo santo de india y bueno normalmente es lo que yo hago ¿no? bueno pues estupendo escúchame ya te voy a poner un compromiso espero que algún día esté aquí en un directo con nosotros hombre claro claro a ver si te tratara un poquito algo como aficionado o que andes algo un poquito como la de algo bueno pero por lo menos para responder preguntas de aquí de los suscriptores y demás estaría bien que lo hiciera ¿vale? perfecto perfecto bueno no te preocupes vale pues estupendo pues te tomo la palabra bueno pues nada un abrazo hombre a ti hasta luego hombre adiós un gran tío abrazo un tío genial bien pues ya lo habéis escuchado el río es caro yo no sabía yo lo había visto allí que él tenía madera de río pero esta madera ya pero prácticamente son maderas que como están en peligro de extinción no se pueden cortar a no ser que tú ya tengas las hayas comprado hace ya muchos años y tengas los papeles en regla pero ya no se puede utilizar este tipo de madera ¿vale? es bueno que me lo haya dicho porque si yo tuviera que coger por ejemplo ahora mismo un avión y le dan por saber si esto es río o no tengo que tener certificado de CITES para poder viajar en avión si no se pueden cagar con la guitarra en aduana es bueno saberlo bueno saber esta cosa a ver venga ¿cómo vamos? ya llevamos tiempo aquí conectado a mí me está haciendo corto yo no sé ni ahora mismo ni cuando estáis conectados ni nada de eso a ver venga a ver otra pregunta por aquí lo que quiero hacer con esto son las entrevistas es decir coge aquí a Abraham coge una cámara meterle allí una entrevista y hacer una entrevista con distintos luthiers incluso con 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 cantadores yo creo que puede ser muy interesante bien buenas tardes Antonio ¿podrías en algún momento aconsejar sobre cómo poner la cejilla del dedo con más facilidad vale lo he dicho al principio no sé si a lo mejor no lo habrás visto pero al principio en lo que he dicho de que el pulgar tiene que estar abajo de lo que es el mástil bueno prácticamente abajo de lo que es el mástil vale y ahora sacar lo que es todo la palma de la mano que esté casi recta si te fijas ves la recta el problema es que normalmente lo ponen así y entonces aquí es cuando vienen los dolores aquí cuando vienen los dolores aquí y te duele toda la mano ahora si tú sacas la mano incluso saca el codo saca el codo para afuera veréis que cuando pongáis la nota sin pisar fuerte la guitarra va a sonar seguro 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 ¿vale? sí con cantadores sí hombre seguro seguramente verá la semana que viene ya es semana santa y voy hasta de Arbañí otra vez entonces seguramente no haga los directos ya será prácticamente a partir de la siguiente semana ya empezaré los directos a Piñón ¿vale? por lo menos cogeré un día por la tarde decirme vosotros también algunos si sois de otro país yo cogeré este horario sobre todo por los horarios pero de todas maneras también haré directos por la mañana un poquito más liviano ¿no? porque ya os lo digo pero más liviano en el sentido que me vaya a pillar trabajando que voy a tener la cámara encendida pero lo mismo estoy grabando un disco que también mira pues me podéis dar consejos me podéis dar consejos oye no esa falseta no la metáis que eso está fatal ¿vale? pero después por las tardes si me gustaría hacer unos directos más dedicados a ese tipo de cosas ¿vale? a la entrevista y yo creo que puede ser muy interesante muchas gracias nada hombre para eso estamos ¿había otra pregunta aquí? no ¿alguna pregunta que me ha dejado por atrás? esto era esto era y funciona los otros eran a las 2 de la mañana ¿cuál era de las 2 de la mañana? no sé ¿cuál te refieres? yo a las 2 no a las 5 si puedo dar a las 5 si puedo dar porque es la hora que me despierto pero a las 2 no a las 2 estoy yo venga ¿qué preguntita tenéis más? ¿queréis que mire otra cosa? ah que eres de Estados Unidos vale 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 ¿y ahora mismo qué horario tenía allí? ¿ahora mismo? ¿y esto qué es? ¿que me está llevando a mí? ¿me entrasa de qué? vale ah, vale de los alumnos las 11 y 28 de la mañana oye también ya os lo digo que yo normalmente no tengo inconveniente un domingo por la tarde cualquier cosa de esas a mí no me importa ¿vale? más que nada yo lo que quiero es saber vuestros horarios vuestras para yo atarme también porque todo a tener una disciplina porque como estas cosas no tengas una disciplina más o menos después esto no funciona hacer las cosas así o no cuando uno quiera al final no llega a nada o sea tener una disciplina y haciendo cositas bueno y haciéndome preguntas si no mira ahí esto es esto es por ejemplo esto es una cosa que lo podíamos os voy a poner un ejemplo voy a poner un ejemplo de algo por ejemplo que también podíamos ver un editor de partitura aquí bueno pues aquí no le echáis mucha cuenta a este tipo de cosas pero esto ayuda muchísimo para el estudio para el estudio o la guitarra esto es genial y la mayoría de vosotros perdí más tiempo en youtube que aquí y aquí es donde realmente deberíais perder el tiempo este tipo de cosas si hay archivos que están que bueno a ver si espérate a ver si por aquí voy a cambiar un momento la cámara no es que tenga mucho que esconder pero esperad a ver si encuentro alguna de mis partituras a ver el discípulo a ver el discípulo a ver donde está aquí la partitura me cago en la mano me podría hacer una pregunta mientras tanto y yo ahora ese se llama Guitar Pro Guitar Pro eso los alumnos de 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 la academia si tienen un descuento ¿eh? tienen un descuento en ese programa a ver como se llama esto tío no encuentro ahora el pdf si no pongo cualquiera es que lo que estoy encontrando todo es la teoría musical aplicada a la guitarra ¿en qué panorama? tema de armonía o tema de me cago en la mano no encuentro ahora ninguna partitura ¿qué pasa? es que he cambiado de ordenador y ahora no sé dónde tengo todo todo el material ¿eh? no voy a poder enseñarlo a ver si tengo aquí algo de de otra cosa discípulo malo que no quiero enseñar nada que no sea mío ¿vale? porque como todavía no sé cómo está el tema de los derechos de autor y sobre todo aquí en ah, mira, mira los tres brujos mira esta a ver los tres brujos mira mira que voy a compartir la pantalla vale esto yo me puedo poner ya más chico aquí mi careto la cámara ahí está uff te he hecho un fenómeno ya bueno voy a quitar esto ole a ver los tres brujos aquí bueno pues aquí tenemos lo que es la partitura espérate esta es una soledad que compuse para el disco el legado fijaos que es fácil porque esto aquí tenemos el tema entonces por ejemplo ¿vale? el saber más o menos esto duró en compa de 3x4 el saber más o menos que esto es un arpegio ¿vale? y que un arpegio tú tienes que meter como mínimo cuatro notas ¿sabes? ¿vale? pues y cuántas notas entran o cuántos arpegios entran dentro de un compa de 3x4 pues ayuda bastante ¿vale? entonces esto es una manera de estudiar muy fácil os pongo por ejemplo el audio si yo esto lo quiero bajar de velocidad de ritmo ¿vale? de todo pues yo lo puedo bajar de velocidad ¿vale? le puedo bajar aquí la velocidad y ponerlo a 80 ¿vale? lo que pasa es que no, ah he metido la pata lo he bajado desde ahí tengo que bajarlo desde aquí ahí está ¿vale? y ahora yo entonces va mucho más despacito ¿vale? entonces a la hora he practicado una falseta para que vaya con paz y todo eso está genial está genial ¿vale? está muy bien muy bien muy bien entonces verá hay muchos programas de este ¿vale? yo digo Guitar Pro porque bueno yo a nivel profesional pues es mucho más fácil y por tener los de la academia me hacían descuento y prácticamente no pagué lo que es el programa ¿sabes? este programa yo creo que vale unos 50 o 60 euros y después con el descuento de la academia se queda unos 30 euros pero es que se le saca un rendimiento interesante a ese a ese programa ¿vale? bastante bastante ¿vale? las 11 y media de la mañana tú tienes toda la mañana dos días por ahora sí ese es el Guitar Pro ¿vale? ¿qué sería? un poco de batería musical aplicada a la guitarra ¿cómo perfeccionar el trémolo? ¿cómo que se toca? a veces me sale muy bajito tema de formación de acordes tonalidades etcétera a ver vamos a ir respondiendo a algunas preguntas ¿cómo perfeccionar el trémolo? el trémolo como todas las técnicas lo fundamental es que todo lo que tú hagas lo vayas pronunciando un poco con la boca eso es algo que tengo en sentido esto es decir si tú en el libro el Bademeku si no lo tenéis ya no comprando os podéis descargar de Kindle si sois usuario de Kindle descargarlo que es gratis ¿vale? que queréis comprarlo pues lo compráis ¿vale? pero que os va a ayudar y ese tipo de cosas lo hablo es decir el trémolo el problema que tenemos el trémolo es que normalmente no se le da todas las notas no se le da todo el valor exacto entonces hacemos un trémolo y vamos está pegando exacto cuando el trémolo tiene que ir todo muy tacataca 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 y eso tienes que ir pronunciándolo chocolate el chocolate el chocolate el chocolate el chocolate el chocolate ¿vale? siempre y pronunciándolo pronunciándolo hasta que vayas cogiendo esa esa soltura y eso es lo que te va a dar después poco a poco la fuerza ¿vale? la fuerza con la que se toca el problema es que la mayoría de las veces como estamos en una habitación muy pequeña tenemos los vecinos al lado pues entonces lo que da lugar es que toquemos muy flojito desgraciadamente tenemos que tocar fuerte tenemos que tocar fuerte para que la guitarra suene fuerte si no la guitarra no suena ¿vale? puedes hacer un poco de aula para utilizar Guitar Pro no te entiendo Giovanni eso no te entiendo lo que quieres decirme puedes hacer un poco de aula para utilizar Guitar Pro a mi me gusta el papel si esto lo puedes imprimir o sea que ¿qué más pregunta tenéis por ahí? explicar explicar cómo funciona un poco si hombre mira yo lo voy a poner un poquito de todas maneras esto si queréis podemos hacer un directo ¿vale? incluso es que yo esto por la mañana por ejemplo lo trabajo mucho porque en ese sentido por la mañana a lo mejor estoy editando una partitura de una composición que estoy haciendo o tengo que registrarla en el registro y para eso necesito naturalmente tenerla aunque normalmente yo la registro primero en audio y después en partitura pero siempre las tengo registradas de esta manera ¿vale? a ver esto es muy fácil yo por ejemplo ¿vale? vamos a vamos a hacer algo una vamos a empezar de cero ¿vale? vamos a empezar de cero lo primero elegir compa normalmente si voy a tocar por ejemplo vamos a poner bueno pues por fandango o por soleá lo que queráis ¿vale? aquí tenemos una lo que es el 3x4 vamos a hacer una farseta por soleá ¿vale? entonces vamos a hacerla por arpegio que es lo mucho más fácil ¿vale? entonces yo por ejemplo aquí lo primero naturalmente es saber que farseta voy a hacer ¿vale? vamos a hacer una farselita para que una farselita ahí tenemos una farseta farselita por soleá ¿vale? bueno pues tenemos lo que es arpegio que ya sabemos que un arpegio dura un tiempo ¿eh? y aquí tenemos tres ¿vale? empezamos el primero tiene un bajo en la quinta ¿no? pero esto lo tenemos que meter en semicorchea ¿vale? porque el arpegio la duración del arpegio es de semicorchea siempre ¿vale? entonces tenemos aquí ¿vale? ¿vale? ahora vendría el arpegio en este caso la primera la segunda y la tercera ¿eh? sacó la voy la tercera ¿vale? ¿o veis bien? no puedo a ver si esto lo puedo agrandar pero no sé exactamente a ver espérate un momentito si no lo vi bien lo agrando ¿eh? a ver cómo se agrandaba esto no no aquí oh me he pasado ahora lo voy a ir mejor lo pongo más grande oh ya me he pasado yo me he pasado a seguir ¿no? no hay 200 mejor muy bien tenemos la primera nota vamos a sacar los bajos porque el arpegio está claro el arpegio siempre va a ser lo he hecho fácil para que el arpegio siempre va a ser ese ahora lo que tenemos que sacar es la melodía ¿no? entonces tenemos que el primer bajo en la quinta ahora aquí nos vamos abajo y tenemos aquí esto perdón esto es un do ¿vale? ahí me he equivocado yo si estamos hartos de esto me lo decía yo lo bajo que vaya a quedar fordo ahí está quinta y otro arpegio ¿vale? siguiente compás ahí he terminado el primer compás de 3x4 ¿vale? ahora sigamos aquí voy por aquí ahora vendría aquí he empezado y cerramos el cierre en este caso estoy haciendo semicorchea ¿vale? esto al principio cuesta un poco de trabajo entender el valor de las notas pero cuando ya llevas y aquí para que me cuadre la semicorchea son en este caso tienen que entrar 6 en un compás ¿vale? aquí entran una otra y esta que son las dos últimas es decir lo que vamos a meter lo que vamos a meter es una corchea que es un tiempo entonces tenemos un tiempo dos tiempos y tres tiempos aquí tenemos el compás entero de un compás de 3x4 entonces si ahora nos fijamos que es lo curioso de esto tres tiempos más tres tiempos 6 más 3 9 más 3 12 ¿vale? ya tenemos aquí una falseta hecha ¿vale? se puede poner letras claro yo aquí puedo ponerle vamos a ver está fallando el ratón no sé por qué aquí texto ¿cómo se escribía Giovanni? te voy a poner mi amigo Sanardini y aquí pongo yo la letra ¿qué versión de Guitar Pro? esta es la última lo que no me acuerdo la Guitar Pro 7 ¿no? para para adquirirlo con ese descuento ¿qué dice? debería de ser alumno lo único que me tiene es que es mandar un correo mira como es el primer Twif y los que no seáis alumno me lo mandáis también y os lo mando el descuento ¿vale? el primer Twif me va a matar no se entere ya no puedo colgar esto en YouTube si no me va a matar esta gente y se puede hacer el descuento de esa manera ¿vale? ¿qué más preguntas tenéis? ¿se puede cargar en PDF? mira yo esto ahora lo exporto en PDF acceder a mis documentos bueno permitir todo lo otro para que vaya vale lo exporto aquí al escritorio y ya en el escritorio debería estar aquí en PDF ya está te puedo dar a imprimir y listo ¿vale? importar vale tú dices por ejemplo tener un PDF y meterlo aquí en el programa no eso no puedes hacer ¿vale? eso desgraciadamente no se puede hacer ¿vale? lo que puede es coger el PDF y meterlo tú manualmente eso aquí es el único problema ¿vale? yo normalmente casi todos los archivos de la academia por ejemplo los tengo en Guitar Pro lo que pasa es que mira que intento que los alumnos lo utilicen pero el que me lo pide normalmente se lo suelo mandar y el que no bueno pues lo tengo en PDF pero esto la verdad es que es un avance es un avance porque tú puedes poner el ritmo que tú quieras más despacio más lento trabajar una parte de decir bueno pues a mí yo quiero trabajar esta parte solo bueno pues venga ¿vale? y yo ahora esa parte la quiero trabajar 40 veces y ahora lo trabajo ahí 40 veces ¿vale? y lo hago más despacito y lo hago todo ¿se puede cambiar de idioma? sí se puede cambiar de idioma no sé dónde pero sí preferencias creo yo herramienta yo no sé dónde se puede cambiar ese idioma pero vamos seguro 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 no decirme qué idioma estará esto pero seguro que se puede cambiar de idioma vamos inglés seguro inglés seguro pero ya otro idioma italiano italiano que no sé dónde mirar esto referencia así que debería estar aquí más información tú 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 errores de partitura interfaz idioma del sistema aquí está ¿vale? aquí lo tiene italiano japonés coreano aquí tiene todos los idiomas posibles se puede claro pero el problema es ese que importar no lo que tú puedas hacer es ese tema en concreto aquí pasarlo tú tú aquí tú todas las herramientas de las corcheas semicorcheas y entonces puedes pasar ese tema a a a a partitura entonces tú le das a escuchar y naturalmente pues suena perfecto ¿vale? pero está muy bien es una herramienta que yo a todo el mundo aconsejo tenerla a todos los guitarristas o la aconsejo tenerla porque es que ayuda bastante ¿vale? bueno venga ¿qué más preguntas tenéis? bueno nos vamos acercando a las dos horas de directo vamos a tener que ir pensando en en cortar esto así que nada si tenéis alguna duda o algo y preguntando venga ya a las ocho ya si queréis lo dejamos hasta luego acordarse ¿vale? yo lo que voy a hacer que después de aquí en esta parte de aquí veis no sé si lo habéis visto o a vosotros llega no lo sé a ver un momentito voy a compartir pantalla un momentito a ver si puedo pues panel de control del creador no no puedo hay una parte que estoy aquí hablando hay una parte en la que se puede lo diré cuando entras en mi canal hay un calendario donde yo voy a poner los directos y ahí podría mirar los directos de todas maneras lo bueno que tiene Twitch es que las notificaciones te llegan con facilidad si le das a la campanita te van a llegar pero de todas maneras lo voy a poner ahí en eso incluso en mi web la web no es más que espero ya tener la semana que viene voy a hacer que ponerlo también los días que voy a tener directos y los voy a publicar y demás vale a mi me gustaría ver un cantado cantadora cantando me ayudaría mucho bueno pues no os preocupéis que tendremos aquí a alguien cantándonos vale todo lo que vosotros me pidáis os puedo asegurar de que si está dentro de mis posibilidades lo vamos a hacer nada hombre hasta luego bueno pues entonces nos despedimos ya del tema veo que ya está todo prácticamente todo no hacéis ninguna pregunta más así que nos dejamos por concluido este primer directo que yo la verdad que para bueno pues hemos estado rondando los 15 20 personas bueno pues no ha estado mal ha estado bastante bien para hacer el primer directo y y nada decirlo que ya os digo que después de la semana que viene no habrá directo por lo de ya he dicho lo de lo diré la semana santa pero la la siguiente semana seguramente el primer lunes ya estaremos un día con los directos así que nada pues os dejo y muchas gracias por vuestra colaboración y espero que esto sea el gran comienzo de bueno una bonita amistad venga hasta luego como si cortara esto jejeje con los directos con los directos con los directos de la